Aquí recogimos la secuencia que va una de blanco, una de negro, una de blanco. Metimos la aguja en la que se sigue, que viene siendo esta de aquí abajo, la primera de blanco que metemos ahí. Metemos una cuentecita, ahí, y luego metemos la aguja en la que se sigue, en esta de aquí. Así. Y así nos vamos hasta abajo rellenando los espacios. Eso es todo lo que hacemos en este patrón. Así. Ahora aquí vamos a recoger una de negro. Pasamos la aguja por la última de blanco que metemos. Así. Nos regresamos rellenando los espacios como siempre. Así. Acuérdense que vamos a hacer lo mismo hasta que tengamos siete de las del color negro en esta parte de aquí. Así. Aquí recogemos una de blanco, una de negro. Una de blanco. Así. La misma secuencia. Y ahora pasamos la aguja por esta de aquí. Ahora recogemos otra de blanco. Metemos la aguja por la que se sigue. Hola. 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 Aquí recogemos otra vez una de negro. Pasamos la aguja por la que acabamos de meter. Nos regresamos rellenando los espacios vacíos ahí así, hasta que lleguemos arriba. Perdón si me salgo del centro de la cámara, lo que pasa es que trato de ver qué es lo que estoy haciendo, como se me cansa mucho la vista y ya cuando menos acuerdo ya estoy afuera de la cámara la mayoría de las veces, entonces perdón por eso. Otra vez aquí hacemos lo mismo, agarramos una de blanco, una de negro y otra de blanco. Pasamos la aguja por la primera que metimos de blanco. Vamos. 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 Vamos a ver si no me muevo tanto del centro, poniendo las cuentas hasta acá abajo. ahora aquí otra vez recogemos una de negro pasamos la aguja por la que acabamos de meter el color blanco y nos regresamos rellenando los espacios así como pueden ver mis cuentas están todas por ningún lado no son todas del mismo tamaño ahora otra vez una de blanco una de negro y otra de blanco la aguja siempre se pasa por la primera de blanco que metemos ahí recogemos otra de blanco la metemos aquí en la que se sigue siempre brincando una y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recogemos una de blanco, una de negro, esta es una de blanco, ahora una de negro y otra de blanco. Gracias por ver el video.